Ante la muerte del también cantante, su esposa, Imelda Garza, respondió con molestia a las personas que la critican por la forma en que se despidió del joven. ¿Sabías que Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, dejaría la Ciudad de México para ir a vivir con sus padres? ¿O acaso sabías cuáles fueron los síntomas de Julián Figueroa antes de morir? ¿Y cómo fueron sus últimos momentos de vida? ¿Qué dirías si supieras que la funeraria quiso vender el video del cuerpo? Pues te contamos todos esos detalles y más. Muchas gracias. Se los agradezco mucho de verdad. Salen a la luz los síntomas que padeció Julián Figueroa antes de morir. El hijo de Maribel Guardia murió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El trágico incidente ocurrió en la casa de la actriz costarricense en México, y esto mientras su madre estaba trabajando en el teatro. Según el reporte, Imelda Garza llamó a los servicios de emergencia después de encontrarlo recostado en la cama. Los paramédicos lo encontraron sin signos vitales al llegar a la casa. Imelda Garza entró a la habitación a ver cómo seguía Julián, y lo encontró recostado sobre la cama y ya no respondía a ningún estímulo verbal. En el momento que ocurrió la tragedia, Maribel Guardia estaba actuando en la obra de teatro, Lagunilla de mi barrio. Imelda García y Julián Figueroa se casaron en el año 2017. Poco después tuvieron a su primer y único hijo. La modelo dedicó un emotivo mensaje hacia su difunto esposo, en el que asegura que la dejó con el corazón partido. Anterior a este suceso, la modelo compartió una serie de fotos junto al hijo del rey del jaripeo, a quien le expresó su amor y último adiós. Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos. Sin embargo, Garza tendría planes de mudarse de la casa de su suegra. Si bien Julián e Imelda vivían bajo el mismo techo que Maribel Guardia, dado que a la actriz le encantaba su nuera y también pasar tiempo con su hija. Pues después de la muerte de su esposo, ella ha decidido que se mudaría con sus padres. Pero así sin más, ni Maribel Guardia así como Imelda han confirmado esta versión. Dado que las declaraciones, así como el funeral del cantante, pues se han manejado con bastante hermetismo. En medio del último adiós a Julián Figueroa, sale a la luz que la funeraria que realizó la cremación del joven, pues quiso vender el video del cuerpo a diversos medios de comunicación. Y se cuenta que varios medios han estado buscando este video o buscando la manera de cómo obtenerlo. Tras darse a conocer sobre la difunción del video, obviamente los fans pues se molestaron bastante con esta situación. No solo por el hecho de que Maribel Guardia estaba pagando un servicio para despedir a su hijo, sino también porque se había perdido la privacidad y el respeto a su dolor. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué tú opinas de todo esto? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y por qué no, suscríbete a nuestro canal.